a todos. Amén. Les bendiga la iglesia, Dios de la profecía, carpintería. Y amén. Amén. Voy a pedir que se ponen sobre sus pies o sobre sus rodillas y vamos a estar haciendo una pequeña oración para que Dios sea con nosotros. Amén. Este servicio dirigido por los jóvenes casados. Todos juntos, acompáñenme a orar a nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Una vez más, Señor, de la presencia. Gracias, Señor, Padre. Le pedimos, Señor, que se glorifique en este servicio, Padre. Le pedimos, Señor, que tome el control de principio de fin, Padre. Que esté a su presencia, Señor, glorificándose, Padre, en el de su cuerpo, Señor. Sabemos que aquí está, Padre, dejando su presencia, Señor, lo Dios. Gracias, Señor, por despertarme en el cuarto, Señor. Los que estamos aquí, Padre, glorifique este, Señor. Los que vienen en camino, Padre, aún, Señor, los que no van a llegar, bendígales ahí donde estén, Padre. Oh, Señor, que también puedan ser bendecidos, Señor, en su nombre poderoso, Señor. Gracias, Padre. Eche que fuera tu servicio, contrario, mi Señor. Declarando su presencia en este lugar, Padre. Para mí, Dios y majestuoso, Señor, lo indíquese todo lo que se lleve a cabo, Padre. Que se lleve, Señor, que sea agradable a usted, Padre, a su presencia, Señor, a su hijo, Padre. Oh, mi Señor, que seamos agradables a ver nosotros, a su presencia, Padre. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre, en este lugar, Señor. Por este privilegio que nos da, Padre, de poder adorar en este lugar, Señor, de poder encantarle, Padre, romero, su gracia, porque usted es santo, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre, maravilloso, Señor. Amén, gloria a Dios. Voy a pedir si me acompañan a abrir sus escrituras en Lucas. Lucas 8, por favor. Lucas 8, del 40 al 48. Bueno, y la palabra del Señor dice así, Lucas 8, del 40 al 48, dice. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que hubiera estado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud me aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, porque causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice la palabra del Señor en Mateo 17, 20, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, muchas cosas sucederían. Esta mujer, puede tomarse asiento, tuvo esa fe, esa fe, de la cual Mateo 17, 20, nos habla, un grano de mostaza. ¿Qué tanto, qué tamaño tiene un grano de mostaza? Si te lo pusiera aquí de ejemplo, no lo mirarías desde ahí, porque es tan pequeño, una semilla tan pequeña, que no muy fácil se puede mirar de lejos. De esa fe, de ese tamaño nos está hablando aquí la palabra del Señor. Y esta mujer, de la cual leímos, dice que padecía de una enfermedad, por muchos años, gastó todo lo que ella podía o tenía. Fue con médicos, fue con X otros que se dedicaban a la salud, y no pudieron sanar lo que ella padecía. Pero yo de alguien, alguien que andaba por ahí, alguien que hacía milagros, alguien que tenía poder, alguien que ya había estado ciegos, alguien que ya, pero al cual paralítico, oye ese Dios, al cual nosotros hemos escuchado, hermanos. Oye, y creyó y dijo, pienso que si yo tan siquiera me acerco a él, y si tan siquiera le toco el borde de su manto, seré sanada, creyó, sin tan siquiera no tocarle, pero creyó. Y esta mujer, al instante, dice aquí, al instante, fue sanada. No pasó un mes, dos meses, como en algunos casos que pasaba con algunos, que Jesús hacía milagros, que pasaba un mediodía, o qué sé yo, pero con ella, al instante, al instante que ella tocó el borde de su manto, fue sanada, fue con la mente salva. Fue sana de ese flujo de sangre, de cual padecía por años, por años, y muchos de nosotros, hermanos, hemos padecido de una enfermedad, de una dolencia, de algo que todavía nos estorba. ¿Por qué? Porque nos falta esa fe. La fe de creer, de mirar, de entender, de algo que no podemos mirar, pero sabemos que va a suceder. Eso es la fe, hermanos. Dios, amén. La creencia de algo que aún no se ha sucedido, pero que va a suceder. Esa fe es la que nos habla la palabra del Señor. Y es la fe de la cual tenemos nosotros ir día con día, alimentándonos, ir día con día, creciendo, poco a poco, poco a poco, y verán y se verán gratis, milagros, amén. Dios bendiga y es todo el tiempo que corresponde. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Usted acaba de escuchar, mi hermano, vamos a hacer esta oración. A lo mejor tú no has hecho esta oración poderosa, pero yo no sé cómo vienes tú, hermano, en esta noche, pero acabamos de escuchar. Digo, el Señor, el Espíritu Santo, tiene todo en control. Tú acabas de escuchar, hermano, el poder de Cristo. Tú acabas de escuchar la fe. Es tu fe, hermano. La sanidad se recibe por fe. La salvación se recibe por fe. Aleluya. Yo te voy a pedir que te pongas de pie esta noche. Yo no sé cómo vengas. A lo mejor en alabanza no tienes libertad. ¿Verdad? Hay algo que te detiene y quieres levantar tus manos y no te deja, hermano. No estamos atados, hermano, ya. ¿Verdad? Vinimos a una libertad. El Señor Jesús nos trajo a libertad. Te digo libertad, hermano, de gritar, ¿verdad? Si a veces gritamos en nuestra casa por cualquier tontería. Aquí, hermano, vamos a levantar la voz a Cristo. Aleluya. No permitas que el enemigo te tenga atado. Hemos sido liberados. Estuvimos atados, hermano, ya por muchos años. Pero el Señor Jesús vino a liberarnos. Somos libres, hermano, de gritar, de levantar tus manos. Pero es que el enemigo, hermano, nos tiene así, ¿verdad? Y las manos pegadas aquí y no le damos gloria. No la levantamos, hermano. Ponte a pensar qué es lo que nos ata. ¿Por qué no levantamos las manos? ¿Por qué no decimos un gloria a Dios? No esperamos a veces que el pastor diga, ah, gloria a Dios. Y es cuando lo damos. Es cuando debe de salir de aquí, hermano, ¿verdad? Que hay algo que aquí no te deja estar callado. Vamos a hacer esta oración, hermano. Yo te pido que tú le ores al Señor. Yo no sé que traigas como vengan si vienes enfermo, vienes cansado. A lo mejor esta restauración no sé, hermano. Pero el Señor sí te conoce. Aleluya. Así que, hermano, tú confías. Tú crees por fe que lo que tú traes, hermano, el Señor te va a liberar hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano. Y si tú no quieres orar por alguien, ora por ti. Señor, yo hay veces que he sentido atada. No puedo levantar mis manos. No puedo cantar fuerte. Pero en esta noche, dile, hermano, aleluya. Señor, yo soy libre. Usted me liberó, Padre. Oh, aleluya, aleluya. No estoy más atada, Señor. Usted me liberó, Señor, y soy libre para adorarle, para levantar mi voz, para gritar una aleluya. Padre maravilloso. Usted conoce cada hermano que está aquí, Señor. Usted conoce su corazón, Padre. Usted conoce mi corazón, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre, que sobre todo, nombre, bajo la aleluya. Aquí está, Señor. Aquí está, Padre. Yo le puedo sentir mi Dios. Oh, Padre, yo le pido, Señor, que no lidere, Padre. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que eche fuera, Padre. Todo espíritu contrario, mi Señor. Todo espíritu contrario, Señor, a su adoración. A la alabanza, Padre. Esta noche, Señor, declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad, Señor. Aleluya, saliado y oprimido, Señor. Si hay alguien, Padre, oh Dios poderoso, que ha pasado, Señor, por un problema en el día, Señor. Aquí está, Padre, para restaurar, para reconciliar, Señor. Hay poder, la sangre, presión y descrito, mi Señor. Oh, Padre, reprenda todo espíritu contrario, Señor. Quinte, Padre, todo estorbo, Señor. Que nosotros no hacemos estorbo, Padre, para ti, hermano, Señor. Oh, Padre, gracias por su sangre preciosa. Oh, Señor, por los jóvenes, Padre, toquen sus vidas, toquen sus corazones, Señor. Ellos son libres también, Padre, para que digan doble, para que levanten sus manos, Señor. Oh, Padre, decimos que esto vamos a ir a hacer al cielo. Padre, que lo podamos mostrar, que lo podamos alelar, Señor. Aleluya, Padre. Usted no necesita de nuestra oración, Padre. Usted tiene ángeles que lumines de la vida, que le adora noche y día, Señor. Pero es mi bendición, Padre. Oh, Señor, es un privilegio esta noche, el poder adorar, el poder levantar mis manos, Señor. Oh, Padre, el agradecimiento, porque vivo, Señor, porque usted puso su mirada en mí, Señor, y me salmó, y me rescató, Señor. Gracias, gracias por cada hermano, Señor, que está aquí, Padre. Bendiga sus vidas, Señor. Toquen sus vidas, toquen sus corazones, Padre. Aún los niños que están, Señor, pongan su mano poderoso, Señor, en cada grito, Señor, sobre cada joven, Padre. Usted también conoce su corazón, mi Dios. Oh, Padre, que podemos mostrar ese amor a su y de Padre. En medio de nada pasa, Señor. Declaramos su presencia, Señor, porque usted pita en medio de nada pasa, Padre. Oh, mi Señor, usted no quiere decir que adoren. Usted busca adoradores, Señor. Usted busca verdaderos, adoradores, que le adoren el Espíritu y en verdad, Señor, porque adoramos a Dios mismo, Señor, a un Dios real, Padre, que no le podemos ver. Pero aquí está, Señor, y usted está mirando, Señor. Aleluya a nuestra adoración, Señor. Le pedimos que se agrade, Padre. Santifique nuestro labio, Señor, al abridor para adorarle, Padre. Santifique nuestro Señor. Oh, Padre, si traemos algo, Señor, estorbe, Señor, quítelo, Padre. No importa que duela, Señor, pero quítelo, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, por su presencia. Oh, Espíritu Santo, glorifique ese grado de los que estamos aquí, Padre. Que no sea una más alabanza, Padre. Aleluya, Señor, glorioso. Oh, Padre, pero que usted se mueva, Señor. Aquí está, Señor. Aleluya, le podemos sentir, Padre, glorioso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Podemos, Señor, lo que se lleva a cabo en su vida, hermano, el Padre. Que mis hermanos solo sean unos instrumentos en sus lindas manos, Señor. Pero que sea usted obrando, que sea usted ministrando, que sea usted, Padre, que reciba la gloria y la honra, Señor. Por eso estamos en este lugar, Señor. Aleluya, Padre. Y que podamos deleitarnos en este tiempo, que nos salgamos iguales, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, Padre. Lo declaramos, Señor. Declaramos victoria, Señor. Aleluya, Padre. Oh, grata, por la bendición de ayer, mi Señor. Por su palabra, Padre. Aleluya, Señor. Pero hoy es un día nuevo. Hoy es una bendición nueva, Padre. Oh, Señor, usted quita tu acuerdo para cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, Padre, en el día, hoy los llores hay ríos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Trajando bendición y sanidad a su pueblo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, porque lo pudimos sentir, Señor. Aleluya. Oh, glorifíquese, Padre. Glorifíquese poderosamente, su pueblo, Señor. Somos un pueblo, Dios. Somos un millón, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Y salen, Señor, los corazones, Padre. Salen los cuerpos que vienen enfermos con dolor, Padre. Reprenda, Padre. Todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de dolor, Padre. Se va, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazare, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque está aquí, Padre. Que yo me puedo sentir, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que amamos, Señor. Que adoramos. Que adoramos, Rey. Que adoramos, Rey. Aleluya. Glorioso, precioso, Dios. Usted reciba la gloria y la honra, mi Señor. En el precioso nombre de Jesucristo de Nazare, Padre. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Glorioso, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. De fuerte gloria a Dios, mi hermano. No me espero que le digas, hermano. Dios, me ha glorificado el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Glorioso, Dios. Aleluya. Glorioso, Dios. Aleluya. Glorioso, Dios. Aleluya. Glorioso, Dios. Aleluya. Así es, hermano, lo voy a escuchar. Gracias, mi hermano. Aleluya. Vamos a estar leyendo aquí en Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo de Mateo cinco, del once al veinte. Amén. Gloria al Señor. Cuando ya no tenga, puede decir amén. Usted me sigue con su vista. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Maravilloso, Dios. En Mateo cinco, del once al veinte. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozosos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni un tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque es digno que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y así tengo este lugar a mi correspondiente. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, hija. Gloria a Cristo. Aleluya. Cierre los ojos ahí donde está, Dios mío. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no está aquí? Oh, Padre, sí, Señor, glorioso Dios. Le podemos sentir, Padre. Le podemos sentir, Señor, que usted está hablando, Padre. Que usted está aquí, Señor. Aleluya, Padre. Vamos a sentirle, Señor. Comienza ahora, Padre. Pues, ven, siga, Señor. Padre, usted que nos conoce, Señor. Un pensamiento, Padre. La condición, Señor, de nuestro corazón. Como estamos aquí, Señor, en este lugar. Gracias por su amor, Señor. Aleluya. Oh, Padre. Por habernos puesto, Señor, su amor en nosotros, Señor. Por habernos generado, Señor. Por habernos salvado, Padre. Aleluya. Oh, glorioso Jesús. Usted sea glorificado. Usted está exaltado, mi Rey. Gracias por la vida, Padre. Gracias por el privilegio que me da a mí, Señor. De poder adorarle, Padre. Oh, Señor Jesús. Porque usted es típico. Solamente usted es típico. De que yo le alame. De que yo le exalte, Padre. De que yo le pate mis manos en su nombre, Señor. Gracias, Padre. Por lo que ha hecho, Señor. Por lo que está haciendo. Y por lo que va a ser, Padre, glorioso. Gracias, Señor. Por sus maravillas, Señor. Por los milagros que usted sigue haciendo ahora, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Padre. Por su pensamiento le ha sido hecho fuera, Padre. De este lugar, Señor. De este lugar es para adorarle. De este lugar es para exaltarle, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Padre. Pero tu montito, mi Señor. Limpiéndose, Padre. Santifique nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Pedado, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Padre. Gracias, Padre. Gracias, hermanos, Señor. Siga bendiciendo, mis hermanos, Padre. Siga descalificando, Señor. Dándole, Señor, este privilegio, Padre, de poder estar aquí, Señor, para exaltar su nombre, Padre. Gracias, por las cosas que Dios te bendiga, Señor, le damos gloria, le damos la honra, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Obre, Señor. Déjame su gloria sobre su pueblo, Padre. Déjame su gloria, Señor. Déjame su gloria, Padre. Aleluya, aleluya, Dios. Quíteme, Señor. Quíteme, Señor, lo que nos impida, Señor. Quíteme, Señor, adorarle, Padre. Quítelo, Señor, aleluya, Padre. Gracias, gracias, Señor. Chíjale, Señor, que nos impida. Cuánto me quiero adorar el nombre que es sobre todo el nombre. Cuánto me quiero adorar el nombre que es sobre todo el nombre. Alma mía, adora al que vive. Alma mía, adora a Jehová. El reba, santa, la batalla. Alma mía, Padre Santo. Alma mía, bendice tu presencia. La batalla, la batalla, la batalla. Todo es cierto, amado hermano, que es esta noche. Gloria para la león, Señor. Aquí estamos, Señor. Aleluya, para exaltar su nombre. Gracias, Señor. Gracias por su fidelidad. Oh, maravilloso Dios. Hay un precio, amado hermano, que tenemos que pagar. Y no es el precio de nuestra salvación. Si no es el precio de nuestro llamado. Amado, es lindo, amado hermano, hablar, predicar en el altar. Lo que no es lindo es vivir, hablar lo que predicas. Lo voy a repetir. Es lindo hablar, predicar en el altar. Lo que no es lindo es vivir y hablar lo que predicas. Y vemos muchos hermanos creyentes dentro de la iglesia que predican y enseñan a las iglesias, pero no modelan lo que enseñan y predican. Alma mía, adora a Jehová. Lo voy a repetir. Hay muchos hermanos creyentes que predican y enseñan a las iglesias, pero no modelan lo que enseñan y predican. Y el Espíritu Santo me dijo, nadie puede profetizar, nadie puede predicar de algo que no ha vivido. Amén, aleluya. Primero tienes que vivir el mensaje que vas a predicar, porque el que predica el mensaje sin vivirlo es un hipócrita. Amén, ayúdame, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alma mía, adora a Jehová. Aleluya. Dile que te queda al lado. Llevas marcas. Enséñame tus cicatrices. En esta noche quiero predicarle con el tema, el precio del llamado. Y quiero hablarles, amados hermanos, de un proceso que el Señor me permitió que pasara en marzo, el 4 de marzo. Acá en el servicio fue un lunes. Yo me gocé ese día y estuvo tan poderoso que sentí el Señor muy fuerte como nunca lo había sentido. Pero saliendo del servicio, comencé a sentir una soledad inmensa en mi corazón toda esa noche y el día siguiente. Había mucha tristeza en mi corazón. Sentía mucha opresión en mi corazón. Ese día me metí en ayuno y en oración. Ese día, creo, pastor, que leí la Biblia como 5 horas como nunca la había leído. Y le dije a Dios, libérame, Padre. No me siento bien. No te siento. Me siento destrozado. Me siento triste, Padre. ¿Qué está pasando? No siento tu presencia, Padre. Siento que me muero, Padre. Algo está pasando conmigo, Padre. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo. No solo tú te sientes así. Me dijo el Espíritu Santo. Hermanos tuyos en la iglesia de carpintería se sienten así. Y le dije, Padre, entonces no comeré por mí y por mis hermanos hasta que no me liberes y liberes y liberen a nuestros hermanos de la iglesia de carpintería. Y ese día solté la comida, solté todo, hermanos, y nomás por las tardes comía poquito yogur. Pero el día siguiente me comencé a sentir más peor, sin fuerza. Solo sentía deseos de llorar, entregarme el ministerio. Y le dije, Padre, ya no quiero continuar. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo. Siga adelante. Dios te está preparando para usarte. No estoy contigo. No te dejaré. Soy tu amigo. En la prueba. En la lucha. Yo estoy contigo. Aunque tú no se alejes. Aunque tus amigos se alejes. Yo nunca me dejaré de ti. En la guerra espiritual. En el conflicto. En la soledad. Estoy ahí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Alma mía, Dora. Aleluya. Y el Señor te viene a decir en esta noche, amados hermanos. Soy tu amigo fiel. Dios te eligió para este tiempo. Dios te está preparando. Dios sabe que tú vas a resistir. Es el precio de tu llamado que estás pagando. Porque tú eres un ungido. No eres llamado por el hombre. Sino por tu Padre que está en el cielo. Gloria a la aleluya. Dios te va a resistir. Y el Señor te dice en esta noche, tú no eres coincidencia. Eres propósito. Porque eres ungido. Y el Señor te dice en esta noche, tú no eres coincidencia. Eres propósito. Porque eres ungido. Dile al que te queda al lado, tú no eres coincidencia. Eres propósito. Dile al que te queda al lado, dile, tú no eres coincidencia. Eres propósito. Y el Espíritu Santo me dijo al hombre que llaman abandona en la guerra, en la soledad. Pero al ungido no abandona en la guerra y en la soledad. Me dijo el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el marcado y el sellado. El marcado lo llama, lo marca las congregaciones. Y el Espíritu Santo te dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta. Tiene la marca del hombre, una licencia, una iglesia. Pero no tiene el sello de la Espíritu Santo. Cuando tú tienes el sello de la Espíritu Santo, el sello te marca. Cuando Dios te elige, cuando eres aprobado por Dios y no por los hombres, tú lo abandona aunque te sientas a morir, aunque te sientas débil, aunque te sientas sin fuerza. Abasentará la calle, tú lo sueltas, tu llamado. Porque hay algo en ti que no te hace que lo sueltes y es el fuego del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo que te dijera en esta noche, no abandones, sé fuerte, sigue adelante, nadie puede tocarte. Solo es una prueba, un desierto que estás cruzando. No abandones, sé fuerte, sigue adelante, nadie puede tocarte. Solo es una prueba, un desierto que estás cruzando. Y el Espíritu Santo me dijo que te dijera, hija, el desierto no puede detenerte, hijo, el desierto no puede matarte, porque sobre ti hay una palabra profética. Dile al que tienes al lado, sobre ti hay una palabra profética. Yo no nací para morir en el desierto. Dile al que me queda al lado, yo no morí para... Yo no nací para morir en el desierto. Alaba, Jehová, que él vive. Yo no sé cuál será tu desierto en esta noche. Sea para cual sea, dile, mi desierto no me mata. Mi desierto no me mata. Alaba, Jehová. Alaba, Jaya. Sabe, amado, no es fácil pagar el precio a Dios, pero vale la pena. Sabe esto que voy a contar. No cualquier pastor evangelista lo cuenta. Por eso a veces muchos hermanos no nos entienden el llamado que Dios nos ha hecho. La otra vez hablaba con el hermano Israel de esto, que a veces uno se siente como un payaso. A veces por fuera reímos, pero por dentro sufrimos. Por fuera reímos, pero por dentro sufrimos. A veces como ministros de Dios, anhelamos una palabra de aliento de alguien. Un Dios te bendiga, siga adelante, échale ganas y sé fuerte. Usted ve al nombre de Dios en los altares fuertes, profetizando, dando una palabra, alegre, gozoso, reprendiendo demonios. Pero la realidad, amados hermanos, de los que ministramos en la presencia de Dios, en realidad vivimos una vida de soledad, de ataques, de guerra y de tristeza. ¿Cuánto quieres llamado? Prepárese todos, amados. Urra, vayaba. Porque eso es la realidad, amados. Vamos a vivir una vida de soledad, de ataques, de guerra y de tristeza. Pero a veces nosotros no hacemos lo fuerte. Yo soy de esas clases de personas que oculta la realidad de lo que en verdad yo estoy viviendo. Usted casi nunca me va a escuchar a mí pedir oración por algo que yo estoy pasando. No me gusta demostrarle a otro lo que yo estoy pasando en mi debilidad, en mi soledad, en mi guerra, a zonas donde nadie me ve. Siempre he peleado mi batalla, mi guerra, me rodilla. Usted me ve sonriente aquí en la iglesia y allá afuera ante el mundo. Pero en realidad, en el secreto, con Dios solo me la paso llorando. Yo le preguntaba al Señor, una noche de esas, Padre, ¿por qué yo en el mundo era feliz? Veo a la gente en el mundo feliz, disfrutando con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con su familia. Y ellos no tienen problema. Tú dijiste en tu palabra que tú darías más gozo, no como en la que el mundo das, sino como en la que tú das. Y le dije a Dios, yo me guardo, te obedezco, hay uno. Oro. Invierto todo mi tiempo en ti. Leo tu palabra. Y siempre lo único que quiero es agradarte, servirte. Y entrego todo lo que tengo y lo que soy, mi alma, cuerpo y espíritu. Y en esta vida no me importan las cosas materiales. No quiero dones, no quiero ministerios. Lo único que quiero es que quiero a ti. Y escuché la voz del Espíritu Santo decir, es el precio de tu llamado, porque eres ungido. Todo aquel que me quiera a mí, todo aquel que quiera a mi espíritu, tiene que dejarlo todo por mí. Te dice el Señor. Escúchale lo que el Espíritu te viene a decir en esta noche. El Espíritu Santo me dijo que te hiciera. Es el precio de tu llamado, porque eres ungido. Todo aquel que quiera al Señor, todo aquel que quiera a su espíritu, tiene que dejarlo todo por él. Aleluya. Me dijo el Espíritu Santo, ¿Te acuerdas la visión que te di cuando estabas orando en tu cuarto? Y le dije, sí. Y quiero contarles, hermanos, a ustedes, en esta noche, de una experiencia, traigo dos fotos. Quiero que pongan la primera, por favor, la número uno. No sé si se alcanza a ver ahí. Gracias, hermano. Pero en esa foto que ve ahí, hermanos, estaba yo en mi cuarto orando. En el cuarto hay una ventana y comenzó a salir una luz de la ventana que daba el techo. Y comencé a ver en el techo de mi cuarto cómo se comenzó a poner esta figura que usted está viendo en la pantalla. Y me miraba yo de rodillas, ahí lo puede ver en la foto. Ese soy yo, el que está en el círculo, que dice yo, no se alcanza a ver muy bien, pero... Y de repente comencé a ver a cinco ángeles que descendieron, también ahí están circulados los cinco parados. Uno de ellos comenzó a hablar conmigo y me dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y antes que él me dijera, pídeme lo que quieras, yo le respondí, le dije, no quiero ministerio, no quiero dones, no quiero iglesia, te quiero a ti. Cuando dije, te quiero a ti. Ponga, por favor, amado hermano, la segunda foto. Y cuando dije, te quiero a ti, como ve, como ve en la foto, los cuatro ángeles comenzaron a elevarse y se quedó el mismo ángel que me hizo la pregunta, se quedó conmigo y como ve ahí en la foto, comenzó a borrarse lo que estaba viendo, amados hermanos, en esa visión, en mi trecho, en la imagen, y agarré mi cel y tomé la foto y no se veía nada, salió todo borroso, no podía ver nada. Y le dije, padre, permíteme tomar fotos, por favor, para testificar de tu poder y gloria. Le dije, padre, permíteme tomarle fotos para poder testificar de tu poder y de tu gloria. Y cuando dije eso, agarré nuevamente mi cel y tomé estas dos fotos que usted está viendo, la primera y esta, bueno, esas que el Señor me permitió tomar en el techo de mi casa. y ahora entiendo por qué el Señor permitió que le tomara esas fotos, porque Él quería que contara ese testimonio a alguien que en esta noche está pasando lo mismo o que ha pasado momentos de soledad, de guerra, de tristeza, y el Señor me dice en esta noche, si me quieres a mí, tienes que alejarlo todo, y el Señor me dice en esta noche, si me quieres a mí, tienes que alejarlo todo. El Señor me dice en esta noche, no pienses que tu felicidad proviene de tu trabajo, de tu dinero, de la gente o del que te quiera tener cerca por las manifestaciones de Dios en tu ministerio y en tus dones. La verdadera felicidad, amados hermanos, es tenerlo a Él, tener su espíritu, tener su presencia, esa es la verdadera, agacharte a la verdadera felicidad, no son los dones, no es el ministerio, es tenerlo a Él, el dueño de los dones, el dueño del ministerio, el dueño de la presencia. Muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos tener lo que a nosotros nos gusta, sentirnos como a nosotros nos gusta, pero Dios no te va a dar lo que a ti te gusta, sino lo que a ti te conviene. A veces Dios permite que gente te llame para que ores por ellos o le des una palabra o un consejo cuando tú te sientes destrozado por dentro, es el precio de tu llamado que tienes que pagar. El precio que estás pagando para que las almas se salven y se vuelvan a Cristo, vas a llorar, vas a sufrir. El precio que estás pagando para que tu familia esté bien, tus hijos estén bien, vas a sufrir, vas a llorar. El precio que tienes que pagar para que tus hermanos en tu iglesia estén bien, vas a sufrir, vas a llorar. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿quieres saber cuál es la verdadera felicidad? Y le dije, habla papito que tu siervo escucha y me dijo, la verdadera felicidad es cuando tú ves un alma convertirse a Cristo, cuando tú ves a tus padres, a tus hijos, a tu familia, ser sano, ser salvo, ser ramacamba, cuando ves tu iglesia en armonía, en paz, creciendo, amándose uno con el otro, cuando tú ves, eso te lleva de alegría porque dice, vale la pena mi sufrir, mi guerra y mi soledad. Escuché la voz del Espíritu Santo decir, no solo tú estás pagando un precio en la iglesia de carpintería, hay hermanos tuyos, hijos míos que están peleando, no se detengan, sigan avanzando, sigan avanzando, y el Señor te dice en esta noche, el desierto no puede detenerte porque sobre ti hay una palabra profética, el Señor te dice en esta noche, allá no es tiempo que camines, es tiempo que corras, porque viene un aceleramiento en tu ministerio, hay amazondas, es tiempo que haga amazondas, que ya no camines sino que corras, porque viene un aceleramiento a tu ministerio. Y me dijo el Espíritu Santo te daré una visión, escríbela. Y comencé a ver en visión en los aires, comencé a ver ángeles peleando con demonios en los aires, y me dijo el Espíritu Santo se está peleando una batalla en los aires a favor de tus hermanos en la iglesia de carpintería, resistan un poco, resistan un poco, mientras los ángeles bajan, resistan un poco, mientras los ángeles pelean, resistan un poco, resistan un poco, porque viene el ángel reciba con espada y mano a la iglesia de carpintería a la fuerza de esta noche. y en esta noche, me dijo el Espíritu Santo voy a descender a la iglesia en esta noche y habré evidencia de mi poder, me dijo Rivas rebasalla y rebasando a la vacalla, yo te aseguro que cuando el ángel descienda no saldrá igual en esta noche en la vacalla, porque esto lo digo él, habré evidencia de mi poder, me dijo en esta noche, habré evidencia y todo aquel que entró como entró no saldrá igual y le dije dame una palabra para respaldar lo que tú me hablaste y me dijo Éxodo capítulo 23 versículo 20 al 26 dice he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le sea rebelde porque él no perdonará nuestras rebeliones porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que yo te dijera seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del jeteo del fereceo del cananeo del jebeo del jebuseo a los cuales yo haré destruir como ellos hacen antes de destruirán de todos y quebrarán totalmente sus estatuas mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti no habrá mujer que amorte ni esté en tu tierra yo completaré el número de tus días así dijo el Señor yo no sé yo no sé lo que el Espíritu Santo va a ser en esta noche ay Padre ay Padre ay Padre amado de la gloria ay Padre santo se mueve y me puede más tu gloria está en este lugar se duele y me puede más cantamos de nuevamente escucha el sonido ay Amado Espíritu Santo ay Amado Shandara Bahaya Espíritu de Dios ay Sama yo siento al ángel de la Bahaya ay Santo tu gloria tu gloria vamos ay Santo que estás aquí Amado aquí estará que te llevó para libertar aquí estará el falso el que no saldrás igual en esta noche si Él lo dijo Él lo hará si Él lo dijo Él lo hará en esta noche vamos tu gloria tu gloria tu gloria está en este lugar se duele y me puede más tu gloria está en este lugar se duele el que no saldrá algo 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 va a pasar algo está pasando los cielos están abiertos aunque a mi y me se está acampando y yo de vos está en este lugar no hay enfermedad no hay actividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí, ahí, ven Algo está pasando Algo está pasando en la iglesia, en la piscería Algo está pasando Hay el ángel de Jehová Hay el paisa de la valla Hay el erejo Hay santo, no hay quemado Hay el ángel de la valla Algo está pasando Algo está pasando Los cielos se están abriendo Las pieles se están tratando Y los demoros se están ciendo No hay enfermedad Los cielos se están tratando Hay el erejo Ahora, ahora, ahora Ángel, entra, entra, entra Entra, entra, entra Es que cuando tú entras, se vas Y los demoros se van Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Los cielos se están abriendo Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Los cielos se están abriendo Algo está pasando Los cielos están creciendo ¡Cierra la jaya! ¡Aquí listo se ha tratado! ¡No me voy a ser nacido! ¡Aquí listo! ¡No hay posibilidad! ¡Dónde está el espíritu de Dios! ¡Aquí de Dios! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡No cierro! ¡Ay, se está alterando! ¡Se está alterando las óperas! ¡Se está alterando las óperas! ¡Cierra la jaya! ¡Ay, santo, madre! ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Oh, santo, qué es esto! ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Cierra la jaya! ¡Aquí listo se ha tratado! ¡Oh, santo, madre! ¡Oh, santo, mamá! ¡Ay, espíritu de Dios! Dios mío. Salva de mi padre. Hay ángeles, 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 que cuantos hay, vamos, hay ángeles, hay que gloria, que lo va. ¡Suscríbete! 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 Espíritu Santo y fuego a la puerta de uno a la puerta de dos a la puerta de tres Espíritu de Dios Espíritu Santo y fuego ¡Ay, padre! ¡Es el ministro! ¡Es el ministro de fuego! ¡De fuego! ¡De fuego! ¡De fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Ahora! 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 ¡Algo! 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 ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Que algo estás haciendo! ¡Alto! 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 ¡Acá está quieto, padre! ¡Ven a bajar! ¡Dónde están los niños, señor! ¡Ajá! ¡Ven a bajar! ¡Ven a bajar! ¡Ajá! 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 ¡Ven a bajar! ¡Ven a bajar! ¡Ven a bajar! ¡Cierra la caja! ¡Dónde están los niños, señor! ¡Espíritu de Dios! ¡Ajá! ¡Alto! ¡Alto, padre! ¡Alto! ¡Estás jugando en las venterías! ¡Los cielos están abriendo! ¡Ángeles están cantando! ¡Y los demonios están subiendo! ¡No hay esa piedad! ¡No hay esa piedad! ¡No hay esa piedad! ¡No hay esa piedad! ¡Vamos! 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 ¡Ay, salto! ¡Ay, padre! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡El Señor me dice! ¡Que te digas! ¡Provoca! ¡Provoca! ¡Porque hay un ejército de ángeles! ¡Que va a descender! ¡Que va a descender! ¡Vamos! 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 ¡Es de verdad! ¡Algo está pasando! ¡Los cielos están abriendo! ¡Ay, ¿qué les está cantando? ¡Y los demostros están jugando! ah 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se acabó! ¡Aquí está! 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 ¡Se acabó! ¡Aquí está! 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 apóstoles y me va a decirme que Dios como que eres como que eres como que eres digno el escaso no sumará a mí que eres sereno que eres salvado por uso por siempre Señor amor no creas pero que te diste y por él existe y por amor y 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